¡Hola, chicas, hola, damas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar de la colección de glosses que tengo de Jess Love, ¿vale? Que creo que son muy buenos, duran un montón, tienen unos colores muy bonitos y sobre todo que son baratos, ¿vale? Baratos y efectivos. Y como yo tengo unos cuantos y por ahí vosotras no os animáis a cogerlo porque no veis bien el color o, no sé, pensáis que no duran y tal, bueno, yo os muestro la pequeña colección que tengo y a ver qué os parece. A ver si los puedo coger así para que los veáis. Son todos estos y vamos a empezar por... a ver, voy a mostrar las tapitas para que veáis las tres colecciones que yo tengo, ¿vale? Porque algunos números coinciden, pero el tono es diferente porque es distinta colección. ¿Veis? Yo lo que tengo son... yo me fijo la colección por el diseño, ¿vale? Por la tapita. ¿Veis que esta tiene una tapita así? Esta sí, esta sí. Bueno, hoy hay mucha luz, ¿eh? O tengo poca o tengo mucha. Y esta es así. Bueno, con tanta luz vamos a ver cómo se verán. A mí los glosses de Yes Love la verdad que me encantan todos, pero en concreto ya en otro vídeo también os he hablado de la colección de Water Shine Lip Gloss. Es decir, los que tienen efecto de que no manchan, cuando te rosas con algo no manchan, bueno, de eso nada. Sí que son colores súper bonitos, que duran un montón, pero yo he probado de tomar en un vaso o de rosarte los labios y sí que mancha, ¿vale? Así que para eso no los compréis. Por el color y la durabilidad, sí. Bueno, tengo estos dos tonos, ¿ves que? Son similares, pero el de arriba es un pelín más granate y el de abajo tira más a rosado. Bueno, el granate amarronado, ahí, es el número cuatro. Bueno, no sé si se verá ahí, el número cuatro. Y vienen así, bueno, como todos los glosses. Y el color... No me he traído una toallita, como siempre, y ahora voy a hacer un desastre de colores. Pero voy a cerrar porque encima se me va a caer todo. A ver si se ve bien. Ahí, este sería el color, ¿vale? Si lo difuminamos un pelín, así... Bueno, lo vais aclarando, ¿vale? No me quiero enrollar mucho porque con esto de que me puedo enrollar, ya veis el look que he hecho navideño. Treinta minutos, os castigo, ¿eh? Con treinta minutos. El otro es un tono tirando a cereza, con tonos rosaditos. Y es el número tres. Bueno, no sé para qué os muestro el número. La manía, porque en realidad no se ve. Y este pinta tal que así. Ser generosos con el swatch. ¿Veis? Es un tono... Teresa, tirando a rosadito. Muy bonito. Pues esta colección, yo os digo, es muy bonita. Muy guapo los colores. Pero... De eso de water, shiny, water, no sé qué. No. Bueno, ahora vamos con la colección de estos. La tela tapita plateada, ¿vale? Como veis, tengo... Voy a mostrarlos así, de a dos. El tono 5 y el tono 2. Que veis que son similares, pero el de arriba, este, tira más a rosa y el de abajo tira más a melocotón. ¿Vale? Este de arriba, el rosa, es el número 5. Viene también, como todos los glosses, con el pincelito. Y este es uno de mis preferidos y lo suelo utilizar mucho. Me gusta mucho. No sé si lo podéis ver. ¿Vale? Es un rosa... Muy bonito. Es un rosa oscurito, pero queda muy bonito. ¿Veis? El otro... Que también es un rosa, pero ya os digo, tira más a melocotón, pero es rosa, que es el número 2. Deciros que queda una sensación agradable a la boca. No te queda pegoteado, ni tiene esos gustos frutales extraños que no sabemos qué es lo que nos estamos poniendo en los labios. No, la verdad que no pegotea y el olor que tiene es olor a frutarito, pero no aquel que da un sabor extraño. Es este de aquí. ¿Veis? Veis que a simple vista se parecen, pero este, el que tira más a melocotón, el número 2, baja un pelín el tono. El otro rosa es un pelín más fuerte. Bueno, mientras me limpio esto, los últimos 3 de esta colección son estos. El de este tira más amarronado con destellos dorados, el del medio un color coral con destellitos en naranjita. Y el de abajo de todo es un rosa tirando amarronado, ¿vale? Es parecido al otro que hemos visto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el primero. Este, el coral. Este es muy bonito. Este es el número 13, 13, 13. Como queráis decirle, 13 o 13. Según de donde seáis, ¿no? Lo hicimos de una manera o de otra. Que se me va un poco a mí el rollo argentino. A ver. Este la verdad que queda muy bonito. Muy suavecito. Bueno, es tan clarito que entre la luz y mi cámara, no sé si se puede ver. Pero queda muy, muy bonito. ¡Uy! Este me gusta mucho. Después igualmente, me fijaré si con la, sacando las fotos con la cámara, se ve mejor. Y entonces haré unas muestritas y le sacaré fotos, ¿vale? Así podéis ver bien, bien el color. El otro es el marrón, este con destellos dorados. Es el número 15. También queda muy bonito. Estoy haciendo aquí un lío de colores. Y además, que duran, ¿eh? Porque esta es la otra mano que he hecho las otras muestras. Y mirad cómo me ha quedado aquí todo con colores. Y este pinta tal que así. Es este de aquí. Este. Es un marrón muy bonito. Si os podéis ver mejor, ¿veis? El de abajo es el... El coral, el clarito. Y el otro amarronado con destellos dorados es el de arriba. Muy bien. Siguiente. El último de esta colección. Es este... Pues este es como un color... Un marrón tirando con melocotón y destellos doraditos. Es el número... Nueve. Que no le veía yo la rayita, no sabía si era el seis o el nueve. El nueve. El número nueve. Y pinta tal que así. ¿Veis? Es muy parecido al... Al... Cinco. El cinco tira más a rosita, que era este de aquí. Y este tira más a naranjita, con doradito. ¿Veis? Ahí. Vale. Igualmente, si queréis saber algo en especial o algo en concreto, me escribís un mensaje y yo os lo respondo, ¿vale? Sin problemas. Bueno, y ahora vamos a pasar con la otra colección, que es la que la tapita es así de esta manera. Vamos a empezar con los más oscuros, así no nos liamos. Así, bueno. El más oscurito este es un rojo tirando a rosa fuerte. Mmm... Se parece de la otra colección... Mirad. Este es de la colección que todavía no os mostré, y este es el de la otra. ¿Veis? Que se parece un pelín, pero el otro tira más a rosa y este tira más a granate, a rojo. ¿Vale? El otro era el número cinco y este de la colección que os voy a mostrar ahora es el número tres. Tres, que por cierto, en la otra colección, en la Water Sign, hay un número tres. Por eso os digo que os fijéis en la tapa, ¿vale? Porque mirad. Se parece un pelín, pero uno tira más a cereza y el otro tira más a rosa fuerte, ¿vale? Por eso fijaros en lo que os explico en la tapa. Bueno, y este, que es tirando a granate rojo... Por ahí va. Este también me gusta mucho. A mí, los que son colores rojos, colores fuertes, me encantan. Es este de aquí. Queda muy bonito puesto. Y de verdad que estos glosses no se mueven para nada, ¿eh? Queda muy bien puesto en el labio. Y lo que me gusta es que con la puntita puedes perfilar bien el grosor que quieres de... ¿Se ve ahí? El grosor que le quieres dar al labio. Porque hay tanta luz que no se ve, ¿veis? Que van en puntita. Y entonces le puedes dar bien el grosor que quieres al labio. El que yo tengo puesto ahora es este. ¿Vale? Voy a dar un retoque. Así lo ve. Y un espejito sin nada. A pelo, como se dice en mi tierra. Ves que queda muy bonito. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Habrá chicas que esta marca no les guste para nada. Bueno. Sigamos. Este marrón dorado. Que se parece mucho al de la otra colección. ¿Veis? Pero es un tono o dos tonos más oscuros. ¿Vale? El más clarito de la otra era el 9. Y este es el 17. Yo no estoy acostumbrada a usar colores muy marrones, muy dorados. Pero la verdad que me están gustando mucho, ¿eh? Como queda en mis labios, por lo menos. En el look que os he hecho aquel largo de Navidad, que parece que estoy pasando la Navidad con vosotras. De tan largo que lo he hecho, es uno como este, en marrón. Y queda muy, muy bonito. Bueno, sigamos. Quedan cuatro, ¿eh? No desesperéis que ya vamos terminando. Cuatro. Otro color muy salmón, muy, ¿veis? En rosa muy clarito. Se parece al de la otra colección. Y este sí que solo sube un tono, ¿veis? El de abajo es el que os había mostrado antes. Un color coral, color salmón. Que es el número 13. Y el de la colección esta, de la tapa de arriba, también es el número 13. Pero veis que sube un tono más. El de abajo es más clarito. ¿Vale? Y el más oscurito, que es este, pinta así. Por eso os digo que puede ser el mismo número, pero al ser de distinta colección, puede subir un tono o dos o ser completamente diferente. ¿Veis? Es un pelín más oscuro. Con esta luz no se ve nada. ¡Ay, mis ojos! Y, ¿veis? Voy a poner el otro arriba, ya que estamos por aquí, para que lo veáis, ¿vale? Que el otro es un pelín más clarito. No sé si se verá porque con la luz que hay... ¿Cuál es la que tengo pintada ahora? Aquí. ¿Veis? Que parecen similares, pero este de aquí es un pelín más fuerte. Un tono más fuerte. No mucho más. Un tonito. ¿Vale? Que a veces quieras o no, según qué piel, de una piel a otra, un tono más o un tono menos puede variar mucho. ¿Vale? Se puede notar mucho la diferencia. Bueno, y nos quedan estos tres, que son en tonos rosas. Rosa más chicle, que este lo adoro, me encanta. He ido a ver si había más y ya no había. El del medio, que es tirando más a rosa fuerte. Y el de abajo, que es un rosita intermedio y tiene unos destellitos más doraditos. El de arriba es el número ocho. El rosa este que a mí me encanta y lo utilizo un montón. Bueno, a mí los tonos así rosas y los tonos rojos me encantan. ¿Veis? Qué bonito. Este, la verdad, que estoy enamorada. Y cuando veáis el... ¿Veis? Es que hasta te enamora hasta el color que se ve. Y la verdad que he puesto es del color que te lo están mostrando. Lo que pasa es que, bueno, mi cámara... Pero este me encanta. Y es el número ocho. El otro, el más oscuro, es el número dos. Que es este de aquí. Lo voy a poner al lado para que lo podáis ver. ¿Veis? Sube dos tonos, por lo menos. Es este de aquí. Dijimos, el de arriba es este. El de arriba, que es el número dos. El rosa este divino de aquí abajo, este. Este es el número ocho. Y nos queda este más intenso, que es tirando más a marrón, melocotón. Lo vamos a poner en el otro lado. Ahí. Estos tres colores es que son una pasada de bonitos, ¿eh? Me enamoran. Este de aquí. Este, ¿veis? Que es un pelín más fuerte. En la escala iría el más clarito, el del medio. Después el de arriba. Y por último, el más fuerte, este de aquí. Que es el número doce. Pues es que ya al verlos ahí ya os dais cuenta que son súper, súper bonitos. Me encantan. Y el que yo tengo en los labios también me encanta. Y ya está. Esta ha sido toda mi colección de glosses. Ya haré otra con los labiales que tengo. A ver si los subo mañana. Y ya sabéis, cualquier cosita que me queráis preguntar sobre ellos. Algún detallito o algo que queráis saber. Me lo preguntáis, que yo encantada os voy a responder. Y nada, espero que os haya servido de algo. Un besito grande a todas. Adiós. 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 Adiós.